Bueno, estamos con Cañadas, dos goles, el equipo que ha hecho un gran partido pero no ha sido suficiente, Cañadas. No, la verdad que nos han penalizado mucho, es que contra un equipo de estas características, unos jugadores que prácticamente son de liga profesional, pues cualquier error que tengas te lo penalizan y así ha pasado, yo creo que teníamos el partido con el 3-1 bastante controlado, ellos no nos hacían casi peligro y en una genialidad de Dionis, pues bueno, pues nos han puesto el partido muy que está arriba. Ya después, bueno, la heroica, nos han pillado la contra y nada. Con la cabeza alta porque yo creo que hemos competido contra un seri aspirante al ascenso a segunda, eso que no se le olvida a nadie, y le hemos planta cara y se las han visto y se las han deseado para eliminarnos. ¿Qué ha faltado ahí con ese 3-1? ¿Algo más de experiencia? ¿Algo más a nivel defensivo? Ten en cuenta que está jugando contra jugadores de una calidad que no se ve, no se suele ver, sobre todo en categoría de tercera y segunda B, equipo de zona baja, no ves ese tipo de jugadores. Un gran pase a la frontal y un control como el que ha hecho Dionis, pues bueno, se ve poco. Es verdad que nosotros deberíamos haber estado un poquito más encima, pero bueno, ya te digo que son errores que comete en un partido y la verdad que el equipo en líneas generales ha estado fantástico. El equipo es súper orgulloso, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos, estamos jodidos porque nosotros somos un equipo que estamos acostumbrados a ganar, que estamos acostumbrados a ganar y no sabemos perder. Creo que caemos un poco también en el error de exigirnos continuamente tanto y tanto y tanto, porque al final te enfrentas contra un equipo de esta calidad y parece que el partido ha sido un desastre y todo lo contrario. Yo creo que hemos hecho una eliminatoria de segunda B, de equipo grande, hemos hecho una eliminatoria de equipo grande, creo yo. Enhorabuena, genial. Muchas gracias.